¿Cómo descargar todas las fotos de Google Fotos la galería? Seleccionamos todas las fotos que queremos descargar y pasar a la galería. Seleccionamos todas las fotos que queremos descargar. Aquí no se ve nada por la seguridad de la app que no deja grabar. Solo deberás seleccionar nuevamente las fotos que movimos. Listo, ahora las fotos estarán nuevamente en su lugar de origen y además. Se habrán descargado y pasado a nuestra galería normal del celular. Listo. Si el video te sirvió, regálame un like y un comentario, me ayudaría mucho. Listo. 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 Listo.